¿Qué estamos abordando hoy? Seguramente Sira tiene algunos mensajes interesantes que contarnos. Cuéntanos, Sira. Pues a través de las redes sociales nos están llegando muchísimos mensajes comentando la situación que se vive actualmente en Cataluña. Por ejemplo, Luisa una a este tema con el tema anterior de los presupuestos y pregunta, ¿dónde van los 3.000 millones que le han dado a Cataluña? José, por su parte, coincide con la opinión de Quico Méndez Monasterio y dice, como dice Quico, lo que no se arregla ya es la situación de la sociedad. Otro seguidor, por su parte, pregunta también, ¿la maquinaria sigue? ¿No les obligaba a la calle? Por su parte, Armando señala, si un político catalán amenaza al Estado es democracia. Si un ciudadano amenaza al Estado es un delincuente. Finalmente, Santi nos escribe, de momento ha habido una suspensión. Creer que esto se ha parado se lo cree Rajoy y en esto los separatistas sí que son claros. ¿Se acuerdan del archivo de Salamanca? Pues ahora resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña...